Sí, mi amor, te conseguí la única bailarina. Sí, la que tiene el vestido de Zuliver, de la que me pediste, te va a encantar. Y el auto que maneja también. Lili Ribeiro, se te ve muy contenta. ¿Te puedo hacer un par de preguntas? Estoy hablando de un estrés en unico. Sí, sí, no, no. Mi amor, ¿te somos juez? Sí, un beso grande, un beso permanente. Chau. Lili, ¿estás tratando de empezar tu vida de cero? ¿Eh? ¿Tenés novio? Estás tratando. Sí, se te ve muy enamorada. Dice, te estás enamorada. Dice, te lo vea bien. Sí, estás enamorada. Te mando un beso enorme. Bueno, estás enamorada, Lili. De mil putas. Eso es lo que son, los hijos de putas. Me lo están haciendo a propósito. Mataputos de mierda, son peores que los barras. Esos hijos de mil putas. ¿Por qué no me lo dicen en la cara, eh? Cerca de mierda. Cagones. Eso es lo que son. Cagones. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me tiraste? ¿No lo conoces? Ahí está apuntando la madre. ¿Era era yo? Por favor, lo estoy escuchando. Bueno, no sé, de acá disparé. ¿Está bien? ¿Dónde cayó el puerto? En el jardín. Sí, el puerto. Porque fue para atrás, rebotó contra la puerta, salió volando y cayó en el jardín. ¿Qué pasó después que le disparó a Nino Paredes? Nada, yo quedé paralizado. Marga estaba muy... Estaba, yo sé. Hasta que Román nos dijeron que nos vayamos al estudio. Que yo se ocupaba. Bueno, yo también estaba en estado de shock. La verdad es que Nino había sido socio durante muchos años. Estaba descubriendo la faceta... Realmente... Siniestra. Con la diferencia de que él estaba muerto y él se vivo. Claro. Si no hubiera sido así, hoy estarían haciendo la reconstrucción del hecho de la muerte de todos nosotros. ¿De qué se ocupaba específicamente, Marín? Eh... Yo obedecía órdenes para Román. Prácticamente. Lo ayudé a llevar el cuerpo a la cocina. Y después volví acá. A limpiar. Todo el mundo sabe que... Si de sangre me descompongo, ¿no? ¿Qué pasó con el cuerpo después? Se lo llevó a Román. Él se hizo cargo, no me atreví a hacer preguntas. A ver. Y ustedes... Tampoco preguntaron nada. ¿Por qué no la buscas vos? Conocés perfectamente esta casa. Te viste hurgándola durante mucho tiempo. Abusando de mi confianza. Mirá que resultaste ser una... Hija de mil putas. Esto es un respeto, ¿no? ¿Respeto? Eso enseñan en la policía. Bueno, avísenle al oficial pose que faltó clases. Respeto, por favor. O usaste de mi confianza. Todo el mundo gritaba y decía que no eras confiable. Yo te banqué. ¿Para qué? A ver. ¿Para que me quedabas un cuchillo en la espalda? Que en nombre de la justicia te apueste con todos los tipos que te pasaban por frente a la cara. ¿Por qué no te ubicabas? Sí, claro. Porque vos conocerás muchos secretos míos. Pero yo también sé muchos tuyos. Pero no te hagas la pobrecita y deslástima llorando a salgar. Porque tanto él como vos disfrutaban cuando entregaba tipos para sacar la información. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Para! ¡Cacate! ¡No te metas, no te metas conmigo! ¡No te metas! ¡No lees, no lees, no lees. ¡No te metas! Gracias. Bueno, ¿me viene por aquí? Mercedes, perdóname que me metas así cuando necesito hablar conmigo. ¿Podés esperar que termine de hablar conmigo? Es un minuto, por favor. Es un minuto. ¿No va a ser? ¡Un minuto, Mercedes! Dale, necesito hablar. Dale. Es mi asesino. Listo, gracias. ¿No querés decir qué mierda estás haciendo? Deja de hacerte el enigmático y habla claro. ¿Qué querés? Quiero saber qué es esto. Tomás, la verdad, mirala. Disfrutala. No sabía que había prensa. No sabías que había prensa. Mirá vos. No sabés quién es Tato, ¿no? ¿Cómo es un hermoso que no sabés de eso, Tato? ¿No te das cuenta que nos quiere matar? ¿No te das cuenta que nos quiere hacer mierda? ¿No te das cuenta quién es Tato? ¿No sabés todavía quién es Tato? Una cosa es lo que te pasa a vos, Contato. No es muy diferente a lo que me pasa a mí. No, no me cabe ninguna duda. Alguien te contato. Y te vas a agachar a pie, pero tú vas a irte cruzando a él. Te estás equivocando, Lili. Te estás equivocando, Fidro. No, todo lo contrario. Es más, yo miro la foto y veo que somos muy linda pareja. Sí. Muy. ¿Qué hay en el martín? Mira, lo que hay en el martín ahora es lo que tengo que importar. Son asuntos míos con Tato. Ahora. Esto te tiene que interesar. Bueno. Saca la mano. Solo lo traje para que lo veas, para que... sientas que no te estoy chamullando, para que está todo lo que te prometí. La plata va a quedar guardada en el loco número 23 de la terminal. Y cuando me vaya de viaje, cuando esté por cruzar el océano, casi en ahí te voy a decir dónde está la llama. Y se duele. ¿Y entonces? ¿Y entonces qué? ¿Quieres que lo cuente? A la que le llevan a la terminal y ves como el hogar. Deja de echarle pelotón. Deja de echarle pelotón. ¡No! 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 ¿Cómo estás, Laura? En el mejor momento de mi vida. Por eso me estoy entreteniendo con las declaraciones de los testigos que apoyaron aquí los disparos. Yo creo que debes dedicarte a algo que te involucre un poquito menos en la investigación, ¿sabes? Por una cuestión de protección hacia vos y además, porque creo que le va a venir bien al caso. Puede ser. Vos ocupaste de esa rata traidora de Román. En el caso. Y deja que Pérez y Analia se ocupen de Salgado. ¿Me escucharon? Sí, sí, andalo. Tranquilo, nosotros seguimos con lo de Salgado. Corre, además quiero que, bueno, que lo exprimas al Chiqui Flores, pero la última vota de Salgado, sacársela, ya que lo tenemos acá. Y Vargas, yo creo que todavía no me trajiste un solo informe de Cicel Martino ni de las amenazas a Marga. Por favor, te pido, Luco, que quiero que no haberme equivocado, ¿entendés? Cuando te dicen traer a esta departamento de mierda. ¿Cómo es eso? Gracias. 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 Laura, si estás leyendo esto, significa que estoy muerto y que limo paredes. Más vivo que nunca, lo cumplió con su palabra de pagarme lo que habíamos arreglado. Ahora sí estás en condiciones de saber la historia desde el comienzo. Hola, ¿me vas a desfilar con la ropa nueva que te compraste para la niña? ¿Qué desfile, disfile? Lo que entró la salida. ¿Qué he visto? No, peor. Me ahorró el plato. ¿Qué pasó? ¿Vos estás al tanto que salió una foto en la revista? ¿Estamos besándonos? No, no, no tenía la buena idea. No sé, me lo mostró él. Estaba muy enojado. Con justa razón, yo te digo. Me dejaste helado. Disculpame yo lo que menos quería, me traté en quilombos con todo esto. Disculpame. No, 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 no sabía qué decirle. Sí, se pone muy nervioso a él. ¿Qué cagada? Bueno, es una cagada. Nosotros nos besamos en el lugar público, así que esto era una posibilidad. Eso es como las consecuencias. ¿Está? Te pido mil disculpas igual. Igual esto no modifica tu relación con el chaco. No, es que está muerta. Así que no tengo que rendirle cuentas de nada. Si no le gusta, tiene bronca, lo siento por él. Sí, no sé qué sabe.